Recicla, amores, estoy demasiado emocionada de este video, es uno de los más esperados de mi canal de YouTube y es cómo funciona en relleno sanitario y no solo eso, cuál es la diferencia entre relleno, botadero, basurero y cómo un relleno se puede convertir en un parque. Todo esto lo estoy haciendo acá en el Parque Ecológico y Tecnológico Pirgua, acá en Boyacá, donde se reciben más de 400 toneladas de basura al día de más de 60 municipios y 3 departamentos del país. Así que, bienvenidos a este video. En este momento estoy ingresando en un camión de basura acá al Parque Ecológico, esto está lleno de residuos. Este camión viene directamente desde Tunja, esto que vamos a pisar en este momento es la báscula. Bueno, este camión pesó 19.3 toneladas, pero obviamente acá pesamos el camión y los residuos. Entonces, a la salida, cuando ya se desocupe, se vuelve a pesar el camión y se le resta. O sea, ellos ahí hacen la matemática y ya saben cuántos residuos llegaron. Este parque queda ubicado en Tunja, Boyacá. Y sí, en este video al relleno le llamaremos Parque, porque precisamente en eso se convirtió. El parque lo han visitado más de 3.500 personas. Hola, hola, hola. Muy buenos días. Les voy a presentar el equipo que nos va a acompañar el día de hoy. Justín Caro, apoyo al área de gestión social y gestión ambiental aquí en el parque. Mi nombre es Angie Cadena, yo soy la líder de gestión social de Urbacer Nororiente. Soy Clara Prieto, líder de comunicaciones de Urbacer Regional Nororiente. Duván Mesa, director del Parque Ecológico y Tecnológico de Pirguá. Mi nombre es Federico Gutiérrez y soy el líder de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente. Bueno, empezamos el recorrido de este parque por un sendero ecológico. Resulta que acá pueden venir las personas cuando quieran, programan la cita y todo. El equipo le hace una visita allá y les muestra todo lo que se hace acá. Urbacer ya ha construido ya más de 2.5 kilómetros de sendero ecológico. Pueden hacer acá un avistamiento de aves, ver la naturaleza. Y pues, quién se va a imaginar que acá al ladito quedan los residuos de 69 municipios. Nos encontramos en la estación del avistamiento de aves, donde tenemos la invitación a todas las personas que nos visitan en nuestro parque, que hagan un ejercicio de respiración y durante ese ejercicio de respiración puedan identificar los sonidos que escuchan en esta zona. Vas a cerrar los ojos, vas a tomar aire durante 4 segundos y lo vas a sostener durante 3 segundos. Y durante 5 segundos o lo más lento que puedas, lo vas a soltar. Entonces quiero que me comentes 5 diferentes sonidos que hayas identificado acá. Pues el de la llama de allá, el de los carros, el de las pisadas del pasto, el del estómago que tengo, mucha amor. Este es un relleno de enfoque regional. El sistema de la disposición de residuos no está diseñado únicamente para Tunja. Su pilar es prestar ese servicio de disposición final a Boyacá y a los municipios aledaños. Llegamos a la estación de tierra. En la zona se encuentra mucho eucalipto, mucho pino y mucha acacia. Y estos son árboles que no son nativos de acá. Ellos lo que están intentando hacer es arborizar con todas las especies nativas. En este momento estoy subiendo las 760 mil toneladas de residuos que hay debajo de esta montaña. Les cuento como dato curioso, este lugar duró llenándose 16 años aproximadamente. Y aunque ustedes dirán, ay, pero ¿cómo así? Esto es una montaña normal. No, señores, esto está lleno de basura. Y hoy vamos a ir a ver cómo es el que se está llenando totalmente, cómo funciona y qué prácticas usa. Porque eso no es como abrir un hueco y llenarlo, mi amor. Esto necesita un montón de procesos, vainas para que no contamine. Estoy re emocionada de conocer este proceso. Bueno, acá estoy muy bien acompañada del equipo que está haciendo posible que esto pase de ser un relleno a ser un parque. Que ellos siembran, le meten todo el amor a las maticas, ¿cierto? Sí, claro. ¿Pero están felices o no? Sí, claro. Los veo como... Todo se derrumbó. Desde acá, desde esta montaña se puede observar una vista muy espectacular y es la del relleno sanitario. Ahora sí estamos en el lugar que usted se imagina cuando le hablan de un relleno. Pero precisamente por eso le mostré todo lo que hay en este lugar, más allá de la basura. Me pareció impresionante que acá sigue llegando reciclaje. Pero déjeme decirle que acá sí no es culpa de ellos, ni del relleno, ni de los camiones. En parte, es culpa de nosotros mismos. Porque la gente no separa la basura del reciclaje en la casa. Y se hace más difícil el trabajo para los reciclamores poder sacar todo eso. Entonces, en este punto ya es el nuevo vaso de disposición. Es decir, el nuevo huequito que va a empezar a llenarse de residuos. Pero acá, ojo, importante. Este es el dato que usted va a aprender hoy y que nunca se le va a olvidar porque lo aprendió en este video. ¿Cuál es la diferencia entre basurero, botadero y relleno? Basurero y botadero es lo mismo, mi amor. Y es que ustedes cogen un lugar y empiezan a botar la basura y eso es recontaminante. Llegan animales, llega de todo eso, los gases, ya hemos dicho sin control, el liciviado contamina. Eso es re malo. En este momento estamos en un relleno que es diferente porque acá tienen toda la planeación. Tienen un equipo de profesionales, de ingenieros ambientales, sopógrafos, mejor dicho, ingenieros civiles, de todo. Para que este relleno tenga una correcta, digamos, disposición que hay acá. Mire, eso es como unas capitas. Estas se llaman geomembranas que permite que todo el liciviado y eso no se vaya para abajo, a contaminar. El liciviado es el líquido que sale de todos estos procesos. Así como cuando usted tiene la basura durante mucho tiempo en la casa que le sale un líquido. Imagínese esto multiplicado por 400 toneladas diario. Esos son chimeneas. Ahí sale el gas metano. Entonces ellos tienen unos ductos donde permite salir el gas metano. Porque si no se hiciera esto, se explota. Como pasó hace unos años en el relleno sanitario de Doña Juana. El sábado 27 de septiembre de 1997, la ciudad entera se estremeció con el fuerte crujir de uno de los rellenos sanitarios más grandes del mundo. Y acá también hay unos filtros que hace que conduzca el liciviado a un lugar donde se hace un proceso de ósmosis inversa. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto en cuánto se llena? Más o menos en 2.5 años. Por eso, entre menos basura llegue acá, mejor. Este lugar se ve como muy provocativo y con este calor dan ganas de echarse un chapunazo. No, mentira. Esta agua realmente es lo más contaminado. Esto es lo que sale del basurero. Estos son los liciviados que bajan por los tubos internos que les conté y va a llegar acá. Ahora sí tenemos el tan anhelado proceso de ósmosis inversa. Que como su nombre lo dice, pues no tengo ni idea qué significa. Pero acá me explicaron que es como si usted tuviera un jugo y le pone un colador. Los ingenieros químicos estarán allá retorciéndose, pero es para que todo el mundo lo entienda. Se le hace el colador y es impresionante cómo llega el agua de negra y cómo sale. Acá también se le aplica una vaina que es el ácido nítrico porque el pH, me decía, el que sale como muy alto. Y acá como que lo estabiliza más porque esto se devuelve al río y no contamina. Los procesos que ellos hacen son certificados ambientalmente. Bueno, y ustedes dirán, pero ¿cómo es el liciviado? ¿Se trata después de estar con toda la basura? Acá llega todo el liciviado ya recontaminado. Eso es todo lo que sale de la basura. Pero entonces lo que se hace es que se le aplica un coagulante. Entonces lo que hace es que coagula como tal el mugre, el mugre, el mugre. Pasa ya esa cosita que ustedes ven allá y el líquido pues obviamente queda flotando, queda como más clarificante. Entonces con el sólido se trata y se convierte en lodo y sirve para los mismos procesos acá del relleno. Y el líquido acá pasa a esta parte y se le aplica oxígeno y ya queda lista para el siguiente proceso. Y denle un aplauso a John, que fue el que me explicó todo. Solo quería que se lea en el video. Y acá haciendo el recorrido me enteré de algo demasiado espectacular que de pronto muchos no sabemos si es. ¿Qué pasa con el popito, con el chichí, mi amor? Pues eso se va a la taza a contaminar por allá, pero para eso existen las plantas de tratamiento de agua. Que acá se cogen todos esos biosólidos, que es el biopopo, el biochichí, y se convierte en abono orgánico. Allá al inicio de la toma ustedes vieron como ese fondito café, ese es el biosólido y acá ya está aplicado. Entonces se hace un abono espectacular, mi amor, las plantas crecen a punta de su chichí y su popó. Bueno mis reciclamores, espero hayan aprendido mucho de este proceso tan espectacular. De verdad quiero felicitar a Urbacer porque uno se imagina que todos los rellenos son basureros. Pero acá me doy cuenta que sí se puede ser un relleno sostenible. Ojalá todos los rellenos del país vean este ejemplo. Así que gracias Urbacer y desde acá les decimos... ¡Chao mis reciclamores! ¡Suscríbete al canal!